La morra estaba bien cajeta, y bailaba bien cajeta, y su cintura bien cajeta, y las caderas bien cajeta, bien cajetosa que estaba la morra carnal Poquitos por aquí, poquitos por allá, el catarro no se me quita, me quiere ni viajar, no me voy a dejar porque me duele el final